Por muchos siglos, 18 siendo exactos, para poder escuchar música era cuestión o de cantarla o de ir a un concierto. Sin embargo, en el siglo XIX el hombre empezó a crear dispositivos para capturarla y así disminuir lo efímero de sus melodías. Uno de estos dispositivos se quedó en nuestros corazones. Ese que se encuentra amparado por el corazón de Jesús, al lado de la mata de sombra, debajo de las porcelanas de la mamá, adornado por la carpeta de crochet. Ese que se llama tocadiscos. Este objeto, digno de veneración familiar, utilizado solo por mayores responsables que sabían de esa tecnología, desveló a más de una generación. Dentro de sus discos de acetato se grabaron grandes creaciones de la música, como Aby Road, The Dark Side of the Moon, el Led Zeppelin I y el Black Sabbath. Pero, si creció en estas bellas montañas, es muy probable que los LP que escuchó fueron Título de amor, Los 14 cañonazos bailables o De triunfo en triunfo de Rodolfo y los hispanos. Pero entremos en materia. ¿Qué es un tocadiscos? Inventado en 1925, su nombre proviene de una castellanización del término turntable, que quiere decir mesa giratoria. Su sonido se reproduce gracias a un sistema electromecánico analógico, o sea que funciona solo conectándolo eléctricamente. Esto permitió recibir señales más uniformes y tener volúmenes y giros del plato en revoluciones constantes, de ahí las 78, 45 y 33 RPM o revoluciones por minuto. Este legendario reproductor de sonido se compone de Fonochasis, en donde se encuentra el plato giradiscos, la cápsula y el brazo fonocaptor. Suspensión para evitar vibraciones externas. Plato giratorio, mayor a 12 pulgadas y que incluye en su interior el motor que genera la rotación del disco. Brazo fonocaptor, el cual sigue los surcos del disco lo más fielmente posible, yendo desde el borde hasta el interior y cápsula fonocaptora. Esa pequeña cajita que transforma la energía producida entre el roce de la aguja y los surcos del disco en vibraciones sonoras emitidas por los altavoces. A pesar de su popularidad, llegaron los años 80 con su revolución digital, una época en donde los tocadiscos fueron aplastados por las computadoras y los CDs, enviándolo así directamente al olvido.